Voy a leer el discurso que preparé, empieza con un epígrafe, esto lo convocó la poesía del dolor y ustedes a cada momento en que se nombraba un muerto empezamos a darles nombre y rostro. Ustedes coreaban con la letanía del gran Sabines, no debió morir de la muerte, algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y voy a empezar con un epígrafe de un gran filósofo refiriéndose a un gran poeta, el filósofo Heidegger, refiriéndose al gran poeta Schelderlin. Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria, pero tal vez no, todavía no, aún no, a pesar de la inconmensurable necesidad, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de un dolor sin nombre, a pesar de la ausencia de paz y creciente progreso, a pesar de la creciente confusión. El siguiente es de uno de los grandes filósofos que era un poeta con su pluma, que es San Agustín, que habla de nosotros. Nuestro peso es nuestro amor, a donde quiera que se nos lleve, es él quien nos lleva. Ese don que proviene de nosotros, nos inflama y nos eleva. Nosotros ardemos, vamos. Hemos llegado a pie, hasta aquí como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra. Ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina, donde alguna vez habitó Tenochtitlán, a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan. Hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino. Si hemos caminado y hemos llegado así en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, les decimos a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión crecente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vilecia que pertenecen a mundos que no son y nunca serán los nuestros. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma y los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la malbuciente democracia que estamos perdiendo. Para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades. Si no hacemos esto, solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde rengan los señores de la muerte, de la ambición, del poder y de la complacencia y de la complicidad con el crimen. Todos los días escuchamos historias terribles que nos llenen y nos hacen preguntarnos ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Los claros oscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es el México de nosotros, no es la de nuestros padres, pero sí lo es, no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es, no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de nosotros, no es el de los hombres y mujeres de las montañas del sur, esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es, no es el de los hombres y las mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es, no es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es, nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad, nos han conducido a esta espantosa desoración, son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores y nuestro amor, para decirles a las autoridades, de los poderes de esta nación, directamente a la cara, que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos, a esos que la maldad y el crimen asesinado de tres maneras, privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio minoso, que nunca será el nuestro, para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad, que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policíacas han negado y quieren continuar negando, una realidad que los criminales en su demencia buscan imponernos, aliados con las omisiones de los que te detentan alguna forma de poder. Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen, que tienen al Estado maniatado y cooptado al usar de sus instrumentos para erosionar las mismas esperancias de cambio de los ciudadanos, o a dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las iglesias, los congresos, los empresarios, ¿dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él recibe la representación plural del pueblo y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos zainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados a mierda de incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar a espaldas de la ciudadanía una ley de seguridad que exige hoy más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano? La ley de seguridad nacional no puede reducirse a un asunto militar asumida así es y será siempre un absurdo la ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertidos en chantajes administrativos y banal cálculo político ¿Por qué los partidos enajenan su misión política impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitirían a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controla todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se han querido la revocación del mandato, ni el voto blanco, ni el plebiscito? Estos casos criminales, porque son formas de la criminalidad disfrazada de legalidad y de estos casos hay cientos de la misma o de mayor gravedad ponen en evidencia que los partidos políticos el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el PANAL, el VERDE se han convertido en una partidocracia de cuyas tiras emanan los dirigentes de la nación en todos ellos hay vínculos con el crimen y sus magias a lo largo y ancho de la nación sino una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total de la ética política los ciudadanos tendremos que preguntarnos las próximas elecciones ¿Por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar? ¡Gracias! No se dan cuenta los partidos y toda la clase política de que con ello, con esa forma están orabando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentra los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en ren de la violencia imperante ante el avance de la AMPA vinculada con el narcotráfico el poder ejecutivo asume junto con la mayoría de la mal llamada clase política que hay solo dos formas de enfrentar esa amenaza administrándola ilegalmente como...